¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal El Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que dilucidaremos una de las preguntas más frecuentes que llegan al canal, la que consiste en qué pasó con los helicópteros Apache que llegarían a Chile. Espero que les guste. Comenzaremos entonces este video explicando que en la actualidad ni la Fuerza Aérea de Chile ni el Ejército de Chile operan nada remotamente parecido a un helicóptero de ataque, salvo los helicópteros de exploración MD530F Defender que operan en el batallón de helicópteros de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile en Rancagua, los que poseen la capacidad de portar armamento tales como lanzadores de cohetes de 70 milímetros y pods de ametralladoras FN Herstal MP3 de 12.7 milímetros. Ahora siendo más preciso, realmente el rol que cumplen los helicópteros de ataque le caen más en la orgánica a las funciones que cumple el ejército como unidades de apoyo a la infantería y a las fuerzas blindadas, además de realizar operaciones de exploración. En esta lógica, a lo largo de los años han habido varias intenciones de adquirir este tipo de material, como en su momento fue el frustrado intento de crear un helicóptero de ataque de fabricación nacional por parte de Industrias Cardoen, y más reciente el estudio de incorporación de helicópteros a H1W Supercobra, los que vendrían a satisfacer la necesidad de adoptar este tipo de medios en las brigadas acorazadas del ejército, como estaba contemplado en su creación en el año 2007. Sin embargo, a lo largo de los años y varios intentos de adquirir este tipo de material, no se ha llegado a nada en concreto. Aquí es donde surge el rumor de la incorporación de los helicópteros de ataque WAH-64MK1 Apache Longbow, dado que 16 unidades fueron retiradas de servicio en el ejército británico de los 66 que tenían operativos, mientras que los 50 restantes serían modernizados al estándar a H-64E. Este rumor surge tras el exitismo de algunos portales, tras la transferencia por parte de los británicos de dos aviones de alerta temprana, comando y control, Boeing E-3D Sentry por parte de la Real Fuerza Aérea Británica a la Fuerza Aérea de Chile en el año 2022. También surgen por esas mismas fechas varios rumores, algunos con más fundamentos que otros, donde se veía como posibilidad la transferencia de un escuadrón de aviones de combate Eurofighter, Typhoon, Tranche 1 y posteriormente Tranche 2, y una fragata del tipo 23, donde ciertamente hubo conversaciones que no llegaron a buen puerto. Además de otros rumores sin mayor sentido, tales como la transferencia de tanques Challenger 2 y los mencionados helicópteros Apache. De estos 16 Apaches nunca hubo siquiera conversaciones de su transferencia, dado que son totalmente desproporcionados a la realidad nacional, tanto por sus capacidades como por su alto coste operativo. Por tanto, aunque los helicópteros vinieran en calidad de donación, no podrían operar con eficiencia dado que simplemente se escapa al presupuesto operacional del ejército. Por otro lado, en la actualidad hay necesidades mucho más apremiantes, centrándonos sólo en la aviación del ejército, como por ejemplo reemplazar los aviones de transporte Casa 212 y aumentar la cantidad de helicópteros medios AS-532AL y ALE Cougar, de los que sólo hay 10 operativos. El reemplazo de los helicópteros MD-530F Defender bien podría ser por helicópteros de mayores capacidades, pero más ajustados a la realidad presupuestaria nacional. Aquí es donde tienen cabida helicópteros como los Super Cobra, los que están siendo vendidos por el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Es sabido que la cantidad que busca el ejército de Chile para complementar a las brigadas acorazadas es de entre 8 a 12 unidades según se supo en el estudio realizado en el 2018, cuando se estaba viendo la posibilidad de incorporar los AH-1W Super Cobra. Por tanto amigos, con este vídeo quiero poner bien los pies sobre la tierra como es costumbre en el canal, y terminar de una vez por todas con este rumor sobre los apaches para Chile, los que sin dudas son un sueño para cualquiera, pero lamentablemente están muy alejados de nuestra realidad, más aún sabiendo que hay necesidades mucho más apremiantes que cumplir dentro de nuestras fuerzas armadas. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los apaches para Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram y también un Twitter, los que estamos actualizando constantemente. Espero que les haya gustado este trabajo, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. y y y y y ¡Gracias!